Aquí en nuestro stand, un poco más tranquilos, más relajados, con Alberto Sánchez, el precandidato a intendente de Capital de Dignidad Ciudadana. Alberto, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias por visitarnos. ¿Cómo están viviendo esta fiesta del sol, recorrido por el predio, la presencia de los sanjualinos? ¿Cómo lo analizás también? Muy contentos porque veo que es un lugar de encuentro de la familia, un buen paseo, un lugar para encontrarse, para reencontrarse, para disfrutar, así que creo... Y además muy al alcance de todo el mundo, o sea que creo que es un acierto hacer una fiesta importante y que todo el mundo tenga acceso. ¿De acuerdo con este cambio, puntualmente en tu caso, con este lugar específico, cambio de escenario, un nuevo complejo inaugurado específicamente para la fiesta y otros eventos? Sí, sí, es importante tener un predio ferial. La fiesta final en el autódromo era muy linda, no sé, vamos a ver ahora, ¿no? Pero es importante para San Juan tener un predio ferial de envergadura, ¿no? Este es el primer año y seguramente se irá mejorando con el futuro. Lo que se viene luego de la fiesta del sol que termina este sábado, la campaña política allí, camino a las pasos del 31 de marzo en San Juan. Lo hablábamos recién con Gustavo Fernández, el precandidato gobernador. ¿Cómo avizoran esa campaña, en el caso particular tuyo, de Capital, el departamento más importante de la provincia? Va a ser una campaña dura, difícil, porque no creo que vaya a haber una polarización. Vamos a estar ahí tres o cuatro candidatos compitiendo con bastante igualdad de oportunidades. Entonces creo que va a ser una campaña para, sobre todo, estar muy cerca del vecino. Y sobre todo que se entienda que administrar la capital de la provincia es una cosa seria. No es para improvisaciones, ni es para ponerse a pensar que va a ser uno cuando llegue. Entonces creo que el ciudadano de la capital va a mirar mucho propuestas, va a mirar mucho las ideas, va a mirar la planificación que le presenten los candidatos. Porque, insisto, es cosa seria gobernar la capital. Entonces creo que en ese sentido estamos tratando de llegar muy cerca del vecino, en contacto permanente con él y sobre todo también explicándole lo que queremos hacer. Las PASO, que es obviamente una antesala de lo que va a ser la elección general en San Juan el 2 de junio, ¿va a marcar algo? ¿Es como una gran encuesta? ¿Va a visorar lo que se viene? ¿O cómo lo analizan puntando, obviamente, lo próximo que tienen en el mar? Siempre las PASO dan un indicio de lo que puede ser después del final, ¿no? Pero en este caso, en capital, va a haber varias competencias internas y probablemente después algunos heridos tengan alguna incidencia en la votación final, así que creo que no va a ser tan incidente como en otros casos. Último, un año que viene intenso, que se puede llegar a votar hasta 5 veces aquí con el adelantamiento de elecciones. ¿Puede llegar a, entre comillas, cansar, hartar a la gente de tener que votar tantas veces? ¿Cómo lo ven? Sí, es probable, porque la verdad que nosotros consideramos un desacierto haber desdoblado las elecciones. Creo que es mucho gasto, mucho cansar a la gente, nunca estuvieron claros los motivos. Yo creo que la gente necesita otras cosas, no tanto ser comprometida todo el tiempo con elecciones, con campañas permanentes, todo un año de campañas, todo un año de elecciones. Creo que el tema era de otra manera, discutir los temas con tiempo, con tranquilidad, y bueno, votar dos o tres veces, pero no cinco. Alberto, muchas gracias y gracias por la visita también. Gracias a ustedes, muy amables. Alberto Sánchez, precandidato a intendente de Capital por Dignidad Ciudadana, también visitándonos mientras seguimos disfrutando, para todos San Juan, en vivo por la pantalla de Canal 8, esta fiesta nacional del sur.